Este es un exclusivo propio y original, es uno de los discos banderas del sabor serio. Bueno, ya lo saben, este es Nunecito, ya lo saben, Nunecito, los tamales, ya lo saben, Nunecito, los tamales, los tamales, ya lo saben, Nunecito, para todos los que ponen a la buquía, ya lo saben, los tamales. ¡Muy bien! Buenas noches Buenas noches Buenas noches